El primer aparato que yo tuve era un igualito que este plebada Un 900 No tenia carro pero me compro uno de este Lo compro un jueves y un sábado se me desvielan las dudas ¿Qué tal plebada? Pues yo creo que es el primer video Que les hago saliendo aquí de la casa de Culiacán Siempre lo hago saliendo en la casa del tamarindo Este video se va a hablar de este aparato Como les comenté el día de ayer En el otro video Que les iba a grabar Y esta perrona la acabamos de lavar Y quedó igualita De sucia, vean Este cabrón también viene sucio Lo que pasa es que estaba lloviendo machín Estaba lloviendo machín Y me lo traje para Culiacán Porque lo vamos a llevar con el Lo vamos a llevar con el chilo Le quedó un ruidito el güey ahí Como del clutch Como del clutch Ahí Este Vamos allá para que lo cheque Porque ahí viene el cosalazo plebada Y vienen las Pues rutas aquí que llueve Tengo un chingo de ganas Le he dicho De grabarles en este aparato En la lluvia En la lluvia Nomás que pues No le he podido dar Porque le quedó ese ruido Y la neta Le prende el check Y ya no avanza el carro Quien sabe que Que le habrá pasado Es un ruido Se le agarra aquí En la tapa de lavanda Y como se quebró Lo de adentro Del chingazo No sé si pegue ahí O usted desbalancea El clutch Realmente no sé Que fue en si Lo que pasó Entonces ahorita Lo vamos a pegar Ya tengo el remolque Se lo vamos a llevar Y para que lo chequen Y creo que le vamos a decir Que les ponga El flash Para que Para que parparen las barras La barra digo Con los varitos Y que le pegue un lavadón Bueno al güey Porque está Bien cochino Yo lo cierro por aquí también Qué lindo de tu madre No bajamos las cosas Así fue la chingada Bueno plebada Aquí les voy a grabar Todo el procedimiento Del día de hoy Ya no me compren chinga También se viene para acá Para Culiacán a chambear Ah no está saludando El chavalón aquel Vamos a pegar la raca Para echar arriba El aparato Y fue la chingada Llevar esos aparatos Al taller plebada Es una feria Ya estando allá Es otro pedre Ahí queda el puro chingazo Salió bien perra La cámara De las trocas estas Pero La pinche Cuatro baja Les faltó Te lo vuelvo a decir Allá está el aparato Está el huevo Allá sentado en él Allá está el huevo Vamos a dar a ir Allá está el huevo ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? Si te gusta ¿Vale? 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 ¡Ay, qué dolor, güey! ya va avanzando la cosa aquí también tiene plebada la la terraza va a pegarle una borrachera buena aquí arriba cuando cuando quede listo igual la barda aquí y va avanzando también va a quedar machín aquí compa para pegarle una borrachera buena falta que tiran otros para atrás y poner lo que da la sombra arriba la barda va a quedar hasta aquí más o menos bien levantada con él con el cerco eléctrico para que no haya detalle y el barandal citó que vamos a poner ahí como en aquellas casas tiene que quedar algo bien la cosa está bien bravo el sol vamos a bajarlo ahora sí sube la plebada ahí quiere compa dejar el aparato para dejarnos el tiro si para que quede machín ahora para miren como se mira ahí va la cosa que se mira el tiro ahora para el cosalazo y ya nos van a entregar el azul mira es que me puso la gente ahí compa que el video que son mentiras que no había comprado nada y eso que no había comprado nada bueno pues los hechos hablan ahí se van a dar cuenta en estos días vamos a dejar este con el chilo para que no es el puro y a vaso vamos a ver si le ponemos los espejos ríe compa ya lo único que le falta y el flash que haga el desmadre este estamos saliendo aquí de la de la casa de la casa ya con rumbo para allá aprovechen tenemos la boutique con un 15 por ciento de descuento todo el mes de julio acabamos de meter prendas nuevas esta semana para el que quiera métese a la página mando un mensaje y lo atienden rapidito aquí a mero llegamos con el chilo aquí vamos cruzando la isla teníamos rato que no veníamos para acá con este loco compa a ver vamos a dar vueltas aquí para atrás nomás porque a ver eh tiene un racer ahí el wey mira estamos buenos para la chanfereada dice mi compa parate pues la chingada que rollo chilo no aquí le agarra el ruido mira como si fuera vibra no wey bájalo compa mira trae un cable colgando aquí que esta madre el primer aparato que yo tuve era un igualito que este plebada un 900 no tenia carro pero me compro uno de estos lo compro un jueves y un sábado se me desvielo en las dunas lo arreglé y lo cambié a chingar a su madre por una run rover que también me chingó la transmisión y bache los sonidos que le ponían antes ahora salieron bien granotes y este de mira chiquito en comparación de estos cabrones acá apague la troca ya un paro vamos a ver con la chula en caliente que saquen las madres no 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 me hacia el loco con una llave otra vez yo me hacia el loco con una llave y sabes que tengo los pines mentados ahí no los he puesto los clips si aprieta el machín esa madre o no? no para el agua no sirve ahí esta ese el pedo pues para el cosalazo no sirven entonces no es como para algo rato no sirve es una ruta que el que no haya agua es un polvo si pero con ese pedido hay una bola de aparato este loco aquí bien aquí es el loco acelerale un poquito marido mire compa esta bien va a salir dice que nomas es el servicio ahí al 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 cloche no le chingó a nada plmada es un servicio nama es un servicio que porque tenia pedacitos de banda ahí y era lo que hacía que hiciera el ruido el hijo de la chingada estamos hablando muy bien bravo el sol está pasando pues no habla del chilo mi compa anda poniendo el megacable salude la gente ahorita nos va a prestar el spark para echar unos policiacas para que miren el megacable que jalan más chines la mano para voltearlo con forma de mano y el hijo de la chingada era por toda una guerrería de todo anda por acá vamos poniendo el internet porque le dio a mi compa que le comparto internet con el teléfono a la tele y me está chingando como 200 pesos diario vale para pura ver caliente acaba hoy es otro día ayer la neta medio flojera ir a recoger el el aparato vamos a ir ahorita y mi compa va a llevar el vento que le arreglen el detalle es el estéreo porque ya tiene como unos 3 4 meses con ese rollo va compa 3 meses y la neta por pura flojera no lo hemos llevado ahorita aquí me voy a hacer la vuelta ya en aquel aparato y mi compa voy a ir a hacerlo en el en el vento aguanto voy a pagarle una serie nomás esta llantieta baja hay que echarle aire y otra la prechamos en el rancho a ver para el aparato dice que ya quedó lo vamos a calar y para que esté al tiro para para lo que se viene mientras me entregan el otro perrón bueno compa vamos pues ahí va la terraza plebada ahí va la terraza ahora queda si dios quiere la perrón falta pintarla nomás y ponerle el techo bueno pues este perrón ya quedó qué brava está en la calor plebada entonces ahora lo vamos a llevar ahora sí a que le pongan unas cosas en las luces para que quede el chingazo y fuga para el tamarindo chaval o negros está todo desarmado la parada tiene plebada la bola de cables que trae por ahí le van a subir el flash aquí arriba cuando el botón para que flasheen para que flasheen la barra junto con esta madre y se mira algo bien es un desmadre de carro acá mi compre y listo el perrón si nos agarra la lluvia vamos a hacer un desmadre ahorita en él 100% que sí venía emocionado porque todo el camino de de culiacán acá llovió de rosales para acá como a 5 minutos aquí el tamarindo se quitó dije voy a llegar y voy a bajar el aparato para irme a abrir el charco en él y grabarles un vídeo pues nada valió madre está bien bravo el sol aquí y fue la chingada como hay putos aquí en el tamarindo chingada madre bueno pues yo voy a comer por qué nomás he desayunado vamos a ver qué hizo mi mamá por este lado ya está cocinando la vieja aquí está el rancés qué vas a comer rancés no sé ahí si no me acabas de hacer carne con eso de papa ah órale qué vas a hacer ma papas con carne asada bueno estoy a finalizar este vídeo vengo llegando aquí al tamarindo es un solazo valió madre pero pues tienen que llevar un día de estos para grabarles ese vídeo porque el año pasado se lo grabé y lo vuelvo a grabar hoy muchas gracias por su apoyo a la orden de mis amigos y tolinos